Dulce María Sauri, expresidenta del PRI, está en la línea. Dulce María, gracias, buenos días. Buenos días, Azucena. Pues se queda Alejandro Moreno al frente del PRI, por lo menos cuatro años más. Mira, es duro perder cuando sabemos que nos asiste la razón legal, y más cuando se trata de una mayoría de magistrados del tribunal electoral de su sala superior, que con argumentos, por lo menos torcidos, validan una asamblea que claramente se hizo fuera de los tiempos de la ley. Escuchar la palabra excepción para justificar la violación de la ley, la verdad es que a mí me pone los pelos de punta. ¿Por qué el tribunal, Dulce María Sauri, por qué el tribunal estaría a favor de Alejandro Moreno? Mire, yo considero que hay una especie de inercia, porque esto ya lo habíamos registrado desde que controvertimos las reformas de 2020 y nuevamente en diciembre de 2022, en dos sentidos. Uno, que nos mandaron a justicia partidaria, que por cierto, Azucena, hasta la fecha no responde los recursos, que nosotros enviamos al tribunal y que esta a su vez mandó al partido. Es decir, en abierta violación a toda la instrucción que supuestamente le dio la sala superior, el partido nunca nos respondió. Y la segunda es esta especie de relación poco extraña, por decirlo menos, de una parte del tribunal con esta idea de que los partidos políticos se autodeterminan y con base en esa supuesta autodeterminación están dando cheques en blanco para que hagan lo que quieran. Lo único que me alienta, Azucena, en esto es saber que no todo está perdido. Es decir, hay, y ayer lo constatamos en la discusión, magistrados que respetan la legalidad, que la debaten y aunque el voto mayoritario haya ido en otro sentido, nos muestra que hay mujeres y hombres en este país que están dispuestos a defender el Estado de Derecho. Pero pues ahí se acabó, ya es la última instancia, Dulce María. Absolutamente clara en ese sentido. ¿Qué van a hacer ahora la disidencia pequeña dentro del PRI, Dulce María Sauri, Francisco Labastida, Amalio Fabio Beltrones, Enrique Ochoa, Pedro Juanquil Codwell? ¿Qué van a hacer? ¿Asumir que Alejandro Moreno es su dirigente y participar en el PRI al que todavía pertenece, Dulce María? A ver, yo creo que esas son decisiones que se van a tomar individualmente, pero yo te puedo anticipar la mía. La mía es, entro en un estado de hibernación, como si fuera yo una marmota. Empieza la larga noche y voy a buscar, cuando nuevamente haya la luz, seguir trabajando en mi militancia político-partidista. ¿Habían amenazado con expulsarlos, Dulce María? Pues si me expulsan, me sacarán de la hibernación y me mandarán al desierto, pero mientras eso no suceda, yo me declaro PRIista en hibernación. PRIista en hibernación. Bueno, pues ni participar ni para bien ni para mal, así de plano. Así es, así es. Oiga, Dulce María, ¿sabe si ya Francisco Labastida se fue del PRI, como había mencionado, o no ha tomado la decisión? No sé, porque como esto sucedió apenas ayer tarde, no he tenido oportunidad de estar en contacto con varios compañeros. Con los otros compañeros. Pero yo sí te podría decir una cosa, son decisiones que se deben, creo yo, tomar en lo individual. Bien. Yo no me veo a mí. Dulce María, ¿qué le diría a Alejandro Moreno? Me quedan 40 segunditos. ¿Qué le diría si lo tuviera enfrente? Que cuide al Partido Histórico de la Revolución, porque está a punto de iniciar un camino de no retorno hacia su extinción. Dulce María, gracias, gracias por estos minutos, muy amable. Hasta luego. Gracias, buenos días. Hemos estado buscando desde ayer a Alejandro Moreno, varios compañeros y compañeras aquí del equipo de Azucena por Fórmula. Le hemos estado buscando, hoy mismo le envío un mensaje muy temprano, pero no hemos tenido oportunidad de ubicarlo. Entonces, bueno, pues en cuanto lo tengamos y si él lo considera, platicaremos también con él. Ahí está la decisión, Alejandro Moreno se queda por lo menos los próximos cuatro años, pero abierta la posibilidad, según los estatutos del PRI, a que haya otro periodo de reelección. Por eso se habla que podría quedarse hasta el 2032. Alejandro Moreno al frente del Partido Revolucionario Institucional. Vamos al corte y enseguida regresamos. Gracias, gracias por estar con nosotros.